hola amigos como están estamos aquí en todo un nuevo video con Asael, Yoel y yo no esta este tío, el hermano de él, Juan el sobrino porque Joel es el tío esa camiseta de queda yo la quería vamos a ver una copa de tres si vamos a comenzar con hagamos entrenamiento entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento va así entrenamiento no voy a hacer el rojo y yo que amigo maten el amarillo ay verdad ay verdad es Asael, deja el rojo por un momento es que me gusta toma ay vea que estamos con un bot chico el amarillo el amarillo es un bot si pero no me dispare ya me voy a morir si? si mire por favor ya mori amigos no si mire como que se tiene poquita vida pero me remata tengo poquita vida mírame mi vida rolita santafereñas ay espere las dos ay veas si me perdonas si si él tiene una bala ay le dame balas no Asael acaba de morir porque todos me disparan a mi no ay me maté me queda poca vida no chicos gané si gané si gané a Asilio gané a todos si y si gané a todos gané a todos o así acaba de ganar con o podemos hacer ganar a Asilio bueno no no lo dios tomala es amarillo es amarillo es amarillo no me metan en el camino te voy a ayudar ya veras ay que disparote ay que rebatazo ay me despegue yo no lo vayas a soltar vas me dispara ay todo esto es mío todo esto es mío ay yo tengo toda la vieja lo siento Basil te vas a ir te vas a ir ganar toma vamos ahora que me tengo que hacer morir no 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 Basil no te vas a ir ganar toma toma pasil no 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 te voy a de curacion de cubo buena ahora ay lo siento ahora que tenemos que hacer ahora que ahora me mato no quédate quieto quédate quieto bueno voy a disparar a la loca oye no disparame porque después te disparas disparame eso listor cravioto lo que le dispone otra vez coge curaciones vamos a acercarnos a vacilio bueno chicos no me van a matar son buenas personas me están ayudando yo los tengo que ayudar a ellos matamos a vacilio quiero morir bueno a ser como que no quiere su vida ay morita aquí al ladito yo me quedo aquí para que me mate la neta ahí en los cadáveres bueno vamos a hacer ganar a vacilio porque si no ya esta parte ya no más no si no bueno te muestro a ti yo hago ganar a vacilio bueno chicos me quiere ayudar a lluvia me quiere ayudar mira esa nitro toma la lluvia toma bot toma bot toma bot a veces me confundo con el amarillo y el verde diaves soli cae eso 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 coge curaciones coja coge curaciones me trae su disparo vale que rematazo bueno ahora me matas porque tu tienes yo tengo una bala es buena pero tengo bueno ya remata ya remata ya remata venga yo cojo una curación la bueno el último ooooh ¡Uy! ¿Quieres hacer ganar a la vacina? ¡Sí! Pero déjeme balas, pues. Mátenle al amarillo. Vamos, que rematazo. Disparala a la TNT. ¡Sóbatela! ¡Va a ser quitada! ¡Sóbatela! ¡Vamos! ¡Uy! Tengo una nitra para pegarle. ¡Ah! ¡Míralo aquí! Voy a disparar a la loca. ¡Hola! Aquí estamos disparando a la loca. ¡Ajá! Déjeme balas. ¡Uy! 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 ¡Ay, mamá! Bueno, no han dicho ninguna grosería, ¿cierto? No. Como van a ser grosería, somos niños. Ah, como la... Como la niñez de hoy ahora es groserísima. ¡Várate con el corazón, por favor! ¡No puedo con esta nitra! Tranquilo. ¡Remata! ¿Te mataste, Chubil? No, me mataron. Te mataste con la nitra. Sí. Amarillo, coge la nitra. Allá. ¡Aquí entra! ¡La única, la única! La única, la acción. Hágale porque ganemos todos, ¿vale? Si ganan asilo, celebramos corriendo por todo eso. ¿Por qué? Pa' acá y pa' allá. Vamos, vamos. Mantén el amarillo. ¿Y por qué me disparan a mí? ¡Ay! Yo ve que ese era el amarillo. Es que a veces me confundo. ¡Ay! He no estado por tú ni dar. ¡Ay! ¡Le pegaste a alguien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjala pegar a mí! ¡Amigo! ¡Lo reventé! Yo también le pego un fusil. Los dos. ¡Ay! Lo siento, Joel. Matémonos, ¿vale? No mates a Basilio, Joel. Bueno. Matate. Pero con TNT. Buena. Con TNT. ¡Buena, Basil! Que disparo tan chévere, ¿ya? ¡Ah! Buena, no. Vení, yo remato a Joel. Me va a dejarlo. Miren, este rematazo. Hay que correr de Basilio. Corran de Basilio. No van a asesinar. Y si no. Remátame, Basilio. ¡No! Ay, buena, buena. Yo le gano. ¿Para qué mataste a Basilio? Exactamente, yo le dije. Ven, ¿eh? Pero Joel, tienes que ganar también. ¡Ay, dinosaurio! Pero ¿cuándo llega el dinosaurio? Ya viene, ya viene. Me pegué. ¡Amarillo! ¡Matené al amarillo! Oye, en la maridad le estamos haciendo re-wooling. ¡Eh! ¡Pum! ¿Asaí cuál es? El verde. Ah, ya, 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 ya. No, es que a veces me confundo. No, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. ¡Eh! Uy, a mí me iba a disparar el amarillo. ¡Corre, corre! ¿Alguien me está disparando ahí? Pues las TNTs que te matan. Toma amarillo. ¡Maten ese amarillo! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo, ya lo rematen! ¡Y lo rematen! ¡Vamos, vamos! ¡Vas y con las curaciones! ¡No cogen ninguna! ¡No cojan ninguna! ¡Vení que voy a matar ese joven! ¡No! Bueno. ¡Matate! ¡Pégale! ¡Pégale a la TNT! ¡Pégale a la TNT! ¡Pégame, Basilio! ¡Ya voy! ¡Mi, mi este remat! ¡TAS! ¡Listo! ¡Li, li, li, li! ¡El dinosaurio! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Siga corriendo, corran! ¡Corran, corran! ¡Ay, hay que correr, cierto! ¡¿Qué?! ¡Pero, güey! ¡Vátenme a mi amarillo! ¡¿Por qué me matas?! ¡Eh! ¡Ajá, me estoy confundiendo el color! ¡En serio, ves! ¡Que la mano! ¡No! ¡Quítate, Basilio! ¡Es por tu inseguridad! ¡Ale! ¡Pah! ¡Oye, oye! ¡Matame eso amarillo! ¡Eee! ¡A mí van a matar! ¡A mí van a matar! ¡Matéamolo! ¡A mí van a matar! ¡Matamola, mario! Mátalo, mátalo ¿Por qué me dispara, Basi? Ah, ¿usted era? Es que sí, yo me confundí Yo me confundí con el verde y el amarillo Ay, no me puedo pegar Ay, me mataron Es amarillo Uy, yo sé que muero, yo sé que muero Basi, por mi curación ¡Mátalo! ¡No! De 12, yo llegué a 12 como usted Llegó a 6 Lo matamos Dejemos ganar una Joel, porfa Corra, corre, corre, Joel, corre ¿Alguien quiere ver cómo bailó? Mire ¡Ahora, aerosaurio! ¡Ah! ¡Me tragó! Joel, corre Joel, corre Corra Joel Corra Joel Corra Joel Esa risa aquí Corra Joel No te di Uy, ganaron los dos Ganaron los dos Corra Joel Enrique, corra Joel Ojo, chicos Viene la última partida Y pausamos el video Bueno, la última Sí Ganemos, Asilio Maten ese amarillo ¡Ale, pa! ¡Tómala! ¿Por qué me dispara Joel? Joel Yo no sabía Dispárale Me cayó una nitro en toda la cara ¿Y por qué Basi me dispara? En serio Asilio, yo me estoy confundiendo de color Tómala Ay Lo siento así Me estoy confundiendo de color Uy Le dispara el amarillo con una calidad ¡Coja, coja, curaciones! Yo le pego ¡Ahí! ¡Vamos! Ahora yo le pego a Joel ¡Ale! ¿Por qué me va a pegar a mi? Ante el llamada Para ayudarte a morir ¿Por qué me dispara así? ¿Sí? ¿Por qué me estás disparando si ya no está el amarillo? Morí ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Oye! ¡Me maté! ¡No, me maté! ¡Oye! Uy, ojalá que no nos haya escuchado ¡Ojalá! ¡Ojalá! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Ya que me pueden dejar en la cajita de los comentarios Yo gané junto con... Nadie ¡Ojalá! Espero que les haya gustado el video Ya que me pueden dejar en la cajita Mejor gané tres, dos, dos y más Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡No, me maté!